C.H.A. to the sea Deja tu bulto, que tú no puedes con nosotros No, no Te sales con otra gente, pero no con estos monstruos Tú talo Entonces no viste a nadie, llegale y un jablador Jablador Esto es pa' que respete a los raperos en Nueva York Nueva York La balomería se ve de los pies a la gorra Y que cotorra asesina Y no asesina ni una cotorra Manito La verdad, usted se jodió Quedaste loco después que Decano te partió Ya estamos claros que el tóxico es tu papá Tirando ahora pa' acá No tiene más que hablar Porque la verdad, tú no sacas Dije, aquí no viste raperos Se te olvidó que viste a Chaka Se te olvidó cuando él te estaba esperando No era un temblor de tierra Era tú que estabas temblando Entonces, ¿por qué te disparaste? Tú viste que botas los jeans llenos de mierda Viste a Chaka y te cagaste Tirándole a los dominican, yo le ve tu fallo El abusador le omega y estaba en ajayo Entonces, si te busca la funda ¿Por qué te estoy tirando? Sacando a este muerto de su tumba Coño, yo estoy basado Rebajándome, bajando a pesos pluma Haciendo yo un pesado Ve que tú te pasaste y eso no se acepta Nadie te respetaba Y ahora menos te respetan En Chovilandia TV Queremos tu presencia Pa' un segmento nuevo Raperos en decadencia Con tu cotorra repetía Tu público ha traicionado J-Pap no estaba de luto J-Pap estaba aliviado J-Pap estaba feliz que la diarrea se le quitó Volviste rapeando mierda Y la chugia regresó Ay, si te tuviera al frente Tú tienes que tener un bajo al agua Donde hirvieron el harén Que tú estás súper apagado No hay excusa Y pa' colmo le tienes como envidia A los tigres de USA Tú no sabes de tiradera No sé por qué sería ¿Cuál es tu récord? Una ganada y diez perdidas Con ese récord Claro que te debes retirar Yo te creo Tú tienes que ser un verdadero anormal Con la vaina que tú dices Y tus acciones No, no, no viste Estamos viviendo lo que rapean tus canciones ¿Quién le importa si tiene un BM o un Jaguar? Eres el equivalente de un peo tirado bajo el agua Eres débil y tu coro Pa' qué mencionalo Su movimiento no se mueve ni en una fiesta de palo Pa' no darte una carrera Deja tu tiradera No mencione a New York No mencione a Herrera Entonces, cógelo con calma En esta vuelta eres tú Que vas a tener que comprarte la alarma Sí, antes que todo Deo del medio pa' ti Eso va de mí Y todos los raperos de aquí Olvida el featuring No grabo con demagogo Mejor te dibujo con tiza Como tu logo Maldito gobo El palomo eres tú Que filmaste de por vida Sí, me dieron look Y todo el mundazo sabe Que tirate pa' acá Nada más Porque ya tú no estás sonando allá Estaba escaso de atención Eso te la vamos a dar Te vamos a revivir Pa' volverte a matar Tú no eres de nada Ajá, así mismo Esa canción la escribiste Viéndote tú mismo Tú puedes ver T-Eco Prada lo mejor Pero nunca te va a ver Como un tigre en Nueva York Tú eres loco con nosotros No con la menta hall Porque estamos acostumbrados A tener color de hall Jota no se esconde Responde de vicio No se la llevaron Tiro si hay beneficio En este caso es saltar de un edificio Porque ni tirándote ya hay beneficio Te buscate Cógelo suave y no la maque Te retirate Y descansé de disparate Porque está probado En tu mente lo que hay Es dos pescaitos jugando el topao Apeate de tu estos huevos Es más, borra en el abusador Tu nuevo apodo es cuero Lo digo porque puedo Te quillate Dime pa' cortarte ese afrito Con un lenguaje mime No tengo que coger un avión Pa' dejarte mocho Todo lo que necesito Una tarjeta motoconcho Sonaste en la emisora Está tola No por tu talento Sino por la payola Hola Todos los DJs de NYC ¿Por qué que no apoyan Los raperos de aquí? Fuck you pa' ti Aguante el remalazo Como quiera no me suenan Si no le doy el mazo Tú no me viste Porque no te llevan Yo estaba en la 176 Y ya te el dan Tú nada más tenías Que caminar un bloque Y preguntar por Houdini Y que trabaja en el repuesto Ahí La 176 Pasa cuando tú quieras Que te tengo tu caja Porque tú eras muerto Tú eras muerto Oye manito La próxima vez No hombre Ya sal de eso Pero tú estás loco You stupid Loco La chamaca Que tú supuestamente Preñaste Retiró los cargos Después de oír Tus últimas canciones Te dio cuenta Que contigo No hay vida Manito You stupid Cotorra Que cotorra Tú sí hablas disparate Loco Ojalá tú Tienes un estilo Un swagger Que tenemos nosotros You never gonna have This swagger B Tú rapeabas mejor Cuando tenías La camiseta de usa Loco Ha-ha-ha Tienes un estilo Tienes un estilo